Un aparatoso choque por alcance entre dos autos compactos registrado la madrugada del sábado frente a la Casa de Gobierno de Morelia dejó como saldo a una persona lesionada y fuertes pérdidas económicas. Los hechos se registraron durante los primeros minutos del sábado cuando un Volkswagen color blanco con placas de circulación PPV-8022 impactó por detrás a un Nissan Zuru color blanco con matrícula PTD-3985 donde resultó lesionado Dagoberto L. de 22 años, quien al parecer viajaba como copiloto del primer vehículo. El conductor del Zuru, identificado como Enrique M. de 64 años de edad, solo fue valorado en el lugar por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que no tenía lesiones serias. El conductor del Volkswagen, identificado como Roberto C., fue puesto a disposición de las autoridades competentes como responsable del accidente. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.